¿Cómo están? Continuamos las actualizaciones de las precipitaciones posibles para la República Mexicana. Para el Istmo de Centroamérica y el Caribe, el frente frío continúa generando precipitaciones en la costa este de la República Mexicana, sobre todo en el Golfo de México. Desde el Pacífico, debido a la corriente en chorro subtropical, continúa ingresando bastante humedad generando precipitaciones para este día al sur del estado de Sinaloa, posiblemente Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y algunas regiones del estado de Tamaulipas, también inmersos en toda la precipitación debido a la corriente en chorro. Eso para este día posiblemente amene un poco para las regiones del sur de Sinaloa las precipitaciones, aunque van a continuar para el noreste, para Coahuila, posiblemente para Nuevo León, también posiblemente continúen las precipitaciones para las próximas horas. Al sureste de México sería debido al frente frío número 9, el sur de Veracruz y también posiblemente el estado de Tabasco, también para las próximas 48 horas espera que ingrese mucha precipitación al ritmo centroamericano desde el Caribe y eventualmente todas esas precipitaciones alcancen la península de Yucatán, Chiapas y también algunos otros estados como Tabasco, Oaxaca, Veracruz, al sur de Veracruz, también la posibilidad de precipitaciones para las próximas 48 horas. Estas precipitaciones estarían dirigiendo desde el Caribe, Centroamérica y eventualmente al sur de la República Mexicana. Acá en el radar podemos ver esas precipitaciones que estarían ingresando, la humedad que estaría generando precipitaciones acá en el sur del estado de Sinaloa, posiblemente en Mazatlán con probabilidad de precipitaciones, al norte de Nayarit, en Durango, también como podemos ver en la región de Torreón, en el estado de Coahuila con precipitaciones, Nuevo León, la ciudad de Monterrey con la probabilidad de precipitaciones para este día, y el norte del estado de Tamaulipas también, bajo la probabilidad de precipitaciones debido a la corriente en chorro subtropical que continúan ingresando todas esas precipitaciones hacia estas regiones del sur de Sinaloa y eventualmente desplazándose hasta el noreste. El estado es como Coahuila y Nuevo León, les espera bastante precipitación. El frente frío acá lo podemos ver, sobre todo generando precipitaciones en el Golfo de México y también al sur sureste de México, en Veracruz y también posiblemente en el estado de Tabasco. Vean cómo es en el estado de Tamaulipas y posiblemente al norte del estado de Nuevo León, donde se estarían generando las precipitaciones un poco más activas. De hecho, es ahí que nos muestra Conagua, que para este día domingo 12 de noviembre es donde se esperan las precipitaciones posiblemente intensas para algunas regiones de Coahuila, Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas. Acá nos muestra Conagua donde estaría el frente frío número 9 en el Golfo de México, seguramente generará precipitaciones para los estados del sur, para los estados del sureste, Tabasco, Veracruz, con esa probabilidad de precipitaciones en muchas otras regiones debido a canales de baja presión, también con precipitaciones como podemos ver en la República Mexicana. Esta es la panorámica del modelo europeo, como podemos ver para las próximas horas, continuará ingresando precipitaciones desde el Pacífico, aunque para la noche se espera que ameinen para el estado de Sinaloa y también posiblemente para el estado de Nayarit, aunque continuará lloviendo posiblemente bastante intenso en Coahuila, Nuevo León y en el estado de Tamaulipas. Esto es lo que dejará la corriente en chorro subtropical y vemos por otra parte como el frente frío también continuará generando precipitaciones para estados como Veracruz y Tabasco. Estas precipitaciones con las que estarían contando, generando precipitaciones fuertes en el norte de México se trasladarán de a poco hacia Texas y vean como ya para el día lunes 13 de noviembre alcanzarán el estado de Luisiana, donde posiblemente genere tiempo severo, alguna inestabilidad que podría ocasionar incluso tornados para el sureste de los Estados Unidos. Y vean como desde el Caribe ingresará precipitaciones para el día de mañana, también al ritmo centroamericano, hacia Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a Belice, pero que eventualmente para la mañana, lunes a la tarde comenzarán también a ingresar precipitaciones a la península de Yucatán y luego hacia Tabasco, Chiapas, también algunas regiones de Oaxaca con precipitaciones para el día martes 14 de noviembre más precipitación, se espera que ingrese al ritmo centroamericano también a la península de Yucatán, regiones como Belice también con precipitaciones, vean lo que nos muestra el modelo europeo como posiblemente para el día martes, para el día martes 14 de noviembre, la península de Yucatán cuenta con precipitaciones bastante intensas debido a toda esa precipitación que estará ingresando desde el Caribe, primero hacia el ritmo centroamericano y eventualmente hacia toda la península de Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas con mucha precipitación y posiblemente el frente frío estacionario continúe generando algunas precipitaciones para el sur de Veracruz, esto sería para el día martes 14 de noviembre, las acumulaciones para las próximas 72 horas del modelo europeo, acá podemos ver cómo es en Tabasco, Chiapas, al sur de Veracruz y en algunas regiones del ritmo centroamericano no muestra mucha acumulación para la península de Yucatán al sur de México pero sí contarán con precipitaciones, acá podemos ver las acumulaciones que estaría dejando la corriente en chorro subtropical al sur de Sinaloa, al norte de Nayarit, posiblemente en Durango, al norte de Zacatecas, algunas regiones de Nuevo León, la ciudad de Monterrey seguramente con acumulaciones importantes y algunas regiones también del estado de Coahuila y del estado de Tamaulipas, estas son las acumulaciones según el modelo europeo, acá podemos ver las acumulaciones que nos muestra Conagua para los próximos cinco días, podrían superar los 100 milímetros estos estados que podemos ver aquí, el norte de Zacatecas, al sur de Coahuila, el centro de Nuevo León y el norte de Tamaulipas, bastante acumulación, superarán los 100 milímetros según Conagua para los próximos cinco días y una historia bastante similar para estados como Tabasco, el sur de Veracruz, el ritmo centroamericano, también con mucha precipitación acumulada, esto según Conagua para los próximos cinco días, ya veremos si el pronóstico se cumple, definitivamente mucha precipitación para las próximas 48 horas para el norte, noreste de México y también desde el Caribe ingresará mucha precipitación para las próximas 48 horas, para las próximas 48 horas también para la península de Yucatán y para algunas regiones del sur de la República Mexicana. En cuanto a esa posibilidad de formaciones ciclónicas en el Caribe, un 50% para este momento, para los próximos siete días, el modelo CANSIQ, el modelo canadiense, nos muestra una probabilidad de que algo se pudiese formar para el día 18, 17 o 18 de noviembre, nos muestra el modelo canadiense que una posible depresión tropical se pudiese dirigir hacia Jamaica y eventualmente de algunas otras regiones del Caribe, pero es algo bastante débil que nos muestra el modelo canadiense, el modelo GFS le ha bajado bastante la intensidad a lo que nos mostraba, nos mostraba un huracán incluso mayor hace algunos días, el modelo GFS ahora nos muestra que posiblemente una tormenta tropical pudiese dirigirse hacia las regiones justo entre Haití y el oriente de Cuba, una posible tormenta tropical nos muestra para este momento el modelo GFS, continúa siendo un pronóstico a muy largo plazo, ya veremos qué sucede para los próximos días, seguramente habrá mucha precipitación para el ritmo centroamericano y para todas estas regiones del Caribe, sin embargo hay que esperar para tener una idea un poco más acertada de lo que posiblemente surja para los próximos días en esta región del Caribe, si habrá mucha humedad, hay mucha actividad convectiva para este momento, sin embargo habrá vientos cortantes, esto posiblemente afecte mucho la intensidad de cualquier formación ciclónica que se dé para los próximos días en el Caribe, pero ya veremos lo que sucede realmente, mucha precipitación para el noreste de México y para el sur sureste, también para el ritmo centroamericano debido a esta precipitación que podemos ver acá que de a poco se desplazarán para estas regiones de Honduras y el sur de México, vamos a actualizar para los próximos días una vez más, que estén bien, hasta pronto.